Marisol Ángeles Hernández es mi nombre, trabajo como investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y mis líneas de investigación son derecho ambiental y derecho energético. La decisión para dedicarme a las ciencias sociales vienen de observaciones que hacía cuando era pequeña, con mi familia acostumbrábamos a ir de día de campo a pasear en la naturaleza y empecé a observar un cambio muy significativo en las condiciones del medio ambiente. Veía de pronto contaminación en los ríos, contaminación en los suelos y eso empezó a preocuparme. Por eso decidí dedicarme al derecho como una forma de acercarme a la manera de regular estos contaminantes y tener una mejor calidad de vida. Los retos que he tenido que solventar desde el área de las ciencias jurídicas tienen que ver creo que con una cuestión más histórica, cultural, donde vemos que la mayor parte de los investigadores eran varones y pues esto de alguna forma implicó un reto para abrir brecha en este sentido y demostrar pues que no solamente los hombres pueden dedicarse a estas áreas. Además el área que me interesó que es derecho ambiental pues tiene mucha conexión con otras ciencias por ejemplo con las ciencias químicas, la biología, la física y también casualmente en estas áreas los investigadores eran varones. Entonces empezar a abrir estos espacios para dialogar con ellos creo que fue uno de los principales retos pero también de los más interesantes y gratificantes. Yo invito a todas las niñas y a todas las jóvenes a que se aferren a sus sueños, a que se atrevan a ir por ellos con toda su fuerza y con toda su energía y que piensen cómo desde el derecho pueden incidir en muchas áreas de la vida. Por ejemplo desde la conformación de las leyes, el diseño de políticas públicas, la incidencia en acción en materia de derechos humanos con los pueblos, con las comunidades, con quienes sufren y padecen los efectos de la contaminación. Crean en sus talentos, crean en sus capacidades y atrévanse.